MÚSICA Con este fondo, amigos, recordamos los argentinos con muchísima emoción, con muchísima alegría, que hoy, cuando se cumplan las 16.09 y Cado esté jugando, se cumplirán 35 años de aquel histórico, histórico gol que le dejó para siempre marcado a la historia del fútbol, la increíble hazaña del mejor gol de todos los tiempos que consiguió, nada menos ni nada más que ante los ingleses el mejor futbolista de todos los tiempos de la Argentina. Hoy, primer día del futbolista argentino, y tengo el honor, el orgullo de darle la bienvenida a uno de los jugadores más prestigiosos que hoy visten, la celeste de Defensores Unidos, Nahuel Sica, bienvenido al programa, Nahuel, un gusto conocerte, ¿cómo estás? Sí, claro, buenos días, ¿cómo andan? Bien, bienvenido, bueno, feliz día primero, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Demasiada la presentación. Bueno, pero lo amerita, Nahuel. Yo, no quiero preguntarte la edad, pero vos no habías nacido, obvio. No, no, no había nacido, yo soy categoría 89. ¿Y qué te contó tu viejo? Porque yo se lo conté a mis hijos. ¿Qué te contó tu viejo de ese gol? No, mi viejo no tanto, mi abuelo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo, sí, mi abuelo mucho más futbolero, fanático del Diego, entonces... Nah, historia, después uno cuando va creciendo, va entendiendo un montón de cosas, toda la connotación que tiene, el gol, el contexto, entonces nada, eso termina siendo mucho más grande. El gol en sí era hermoso, y cuando le agregás todo el contexto... Claro. Todo el contexto, va siendo eterno. Y lo viste muchas veces, ¿no? Uf. Aparte, te aparece siempre, relatado por Víctor Hugo, relatado por los ingleses, relatado por... Y cada vez que lo ves, decís, qué locura lo que hizo este muchacho. Ah, y un rato antes se había mandado una picardía, se había hecho autor de un golazo con la mano también. Sí, ahí ya viste, ya era el debate, si empieza la picardía, la ventaja. Claro. Que de hecho tuvo una pelea con Dani Alves, creo que fue, por el gol con la mano. Bueno, lo que fue, fue, en ese momento fue picardía, valió, y para nosotros terminó significando mucho. Y la copa. Bueno, nada menos. Bueno, te dije con emoción, feliz día. Qué lindo es ser futbolista, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Somos privilegiados por donde se lo mire. Porque cuando uno arranca de chico con esto, siempre tiene la ilusión de vivir cosas que de otra manera no viviría. Y la adrenalina que se vive en el momento que uno está por salir a jugar un partido, la alegría que se vive dentro de un vestuario, esas cosas en cualquier otro lugar no las conseguís. Tenés la posibilidad de trabajar cuatro o cinco horas y después disfrutar del resto del día con tu familia, o si tenés ganas de estudiar, estudiar, si querés trabajar, trabajar, entonces la verdad que somos privilegiados. ¿Te molesta que te comparen con Javier Macherano? No, no, no. Ya estoy acostumbrado. Lo que sí que te digo es, lo único que tengo Macherano es el corte de pelo. No, y el oficio en el medio también, cómo no. Ah, bueno, en la cuenta bancaria estoy muy lejos. Muy, muy lejos. No lo espero, tengo igual que él. Ahora, no sé si Macherano clavó un golazo como el último que hiciste acá, ¿eh? Si me das tiempo, te digo que sí. Sí, bueno, puede ser. Lo que no me acuerdo si fue por Copa Libertadores o por Sudamericana para River. Mirá. Pero bueno, él no lo hizo en la cancha de talleres de escalada como yo. Claro, exacto, exactamente. Qué emoción, qué emoción le diste a la gente de Zárate, ¿eh? Cuando era un partido complicado, ¿eh? Qué lindo tiene el fútbol, esas cosas lindas tiene el fútbol, ¿no? De golpe no te salen un montón de cosas en un partido y apareció esa pelota ahí que dijiste, ¿qué dijiste? Le pego, yo le pego. Sí, sí, porque hay que animarse. El primer requisito para hacer un gol es patear al arco. Claro. Entonces, si no te animás, la lógica dice que no vas a tener nunca un gol. Nunca un gol. Son pocas las veces que te quedan esas situaciones y las tenés que aprovechar. Y tomé la decisión de patear y después es un poco de capacidad y un poco de suerte. Sí, claro. Patear 10 veces más que difícilmente vuelvo a meter una ahí. Pero bueno, nada, fue una emoción muy linda para todos. Para mí que hacía un año y medio con pandemia por medio que no metí un gol. Claro. Así que nada, cuando me toca se grita con alma y vida. Dentro de un ratito te voy a hablar de esto de patear del arco y lo que le está pasando a la selección. Ayer le volvimos a ganar cortando clavos. A Paraguay, como le ganamos a Uruguay. Si no pateas al arco, muy difícil, ¿no? Pero bueno, primero te quiero preguntar un poquito de tu vida y el fútbol. ¿Tenés en... tu abuelo fue futbolista? ¿Tenés algún familiar? ¿Cómo nace el fútbol en tu vida, la pasión? ¿Cómo nace? A ver. Mis dos abuelos fueron futbolistas. Ah, bien. Uno jugó en la primera de comunicaciones y el otro llegó a jugar en la primera de tigres. Ah, bueno. Muy bien. Después, bueno, en ese momento el fútbol era otra cosa. Mi abuelo jugaba en comunicaciones porque era cartero. Entonces, dejó de jugar al fútbol y se dedicó a trabajar. Y mi otro abuelo se rompió los ligamentos cruzados. En un momento donde romperse la rodilla era tener que retirarse. Claro. Y entró a trabajar en Bungiborn. Ajá. Entonces, nada, después la pasión futbolera quedó. Pero yo empiezo a jugar al fútbol porque quería jugar con mi mejor amigo a la pelota. Ajá. Y me llevo mi primera vez al club de barrio. Ajá. Y yo quería jugar con mi amigo, nada más que por eso. Ah, solamente por eso. ¿Y te vieron los abuelos jugar? Sí. Eh, mi abuelo, sí. El que se rompió la rodilla, sí. Mi otro abuelo, no. Paseció mientras yo estaba haciendo escuelita. Ajá. Pero... Te debe haber visto también. Sí, desde arriba siempre me acompañan. Tengo un séquito de gente que desde arriba me acompañan. Claro. Y hablaste de tu mejor amigo que te quería jugar a la pelota con tu mejor amigo. De ahí nació las ganas de ir a un apotrero, en una cancha. ¿Cuál es tu mejor amigo en el fútbol hoy? Uh, qué difícil. No, no sé si puedo elegir un mejor amigo. Tengo muchos. El fútbol te da eso, viste. Te regalan muchos amigos. Algunos son temporales, otros te quedan para toda la vida. Pero, no sé, yo con Juancito Figueroa tengo una excelente relación, una amistad. Con Adrián Pelosi, que también jugamos juntos en el estado y tengo una enorme amistad. No puedo elegir uno. No me puedo quedar con uno. ¿Y cuál fue ese partido que jugaste al lado de el mejor jugador que recordás? ¿Cuál partido jugaste o enfrentaste a uno que vos decís, epa, guarda que yo me le planteé a fulano? Tengo dos. Los dos de Copa Argentina que jugué con el Cadu. No, miento. Uno con el Cadu y el otro con Arminio. Uno me tocó enfrentar al Rolfi Montenegro. Epa. Y viste, vos lo veías al Rolfi por televisión y decís, uh, este tipo, lento, le voy a llegar. Seguramente cuando le den la pelota le voy a llegar. Sí. Cuando le daban la pelota, vos llegabas y ya la pelota, el chabón no la tenía. ¿Te la escondía? No, no. La largaba de primera. O sea, el equipo tenía la cancha en la cabeza. Y vos lo veías por tele. Sí. Y decís, juega a dos ritmos menos. Y no, el chabón juega rápido. Lo que pasa es que son rápidos los que lo marcan también. Sí. Yo no estaba a esa altura. Sí. Y después con Arminio nos tocó jugar contra Godoy Cruz y me tocó en varias oportunidades marcar al Morro García. Uh. El uruguayo. Sí, le pegué una patada al Morro. Eso, esas son las credenciales de un buen cinco o no? No, no. No, esa me queda como... Como anécdota. Como anécdota. Es decir, le pegué una patada al Morro así. ¿Y qué hiciste? No, nada. Lo levanté y se abrió la pierna y me dijo, ¿qué patada me pegaste? No, el Morro, un fenómeno. ¿Y cuál fue el mejor gol que hiciste? Porque el cinco no se presenta muchas veces la oportunidad de convertir. ¿Tenés muchos goles? Sí, goles tengo para ser volante central bastante. Debo tener arriba de veinticinco fácil. ¿Y cuál fue el mejor? Si te lo digo no me lo vas a creer. No, no me jodás, no me jodás que fue este. No, no, no sé porque con Victoriano Arenas arranqué gambeteando de atrás de la mitad de la cancha. Martín de Bursaco. No me lo vas a creer, hay filmaciones de lo que digo. Que dan fe. Que dan fe de lo que te estoy contando. Fue el mejor, después tengo la... ¿A cuánto pilaste ahí? ¿Cuánto pilaste ahí? ¿Como Diego? ¿Siete o no? No, no llegué. Creo que fueron cuatro. Cuatro o cinco. Porque cuando llegué al arquero no lo va a meter, abrí el pie. Ah. Pero igual fue un muy lindo gol. Sí, claro. De cualquier manera, el que más me representa o el más simbólico, tuve la suerte de meter un gol que significó un ascenso con San Martín de Bursaco. Entonces... Claro, ni hablar. Lo guardo en un cuadrito ahí importante en mi corazón. Un cuadrito para ese. Sí, sí. Vamos a salir un poquito de tu desempeño, de tu trayectoria, que es para hablar todo un programa. Pero quiero llevarte un poquito al fútbol argentino, que hoy celebra por primera vez en su historia del fútbol profesional, el día del futbolista argentino por ese gran gol de Diego que escuchamos cuando, antes de saludarte. ¿Diego o Lionel? No, no sé si se puede elegir. Yo siempre digo, Diego fue un enorme jugador que además tuvo la suerte y el privilegio de coincidir con un contexto que lo ayudó a hacer todavía más grande su figura. Claro. Y Messi tuvo la desgracia de jugar tres finales y no poder ganar ninguna. Entonces, cuando lo pones así, la elección termina siendo fácil. Pero los dos son enormes jugadores y está más que claro que los dos hacen el salto de calidad y la diferencia en una selección. Lo que pasa es que a Messi se le achaca mucho que no corre, que camina. Que ayer, de hecho, se vio que por mucho tiempo caminó a la cancha. Sí, señor. La realidad es que el Diego en ese momento jugaba 35 partidos por año y Messi está llegando a los 60. Claro. Entonces, hay una diferencia. Claro. Pero por eso te digo, me parece que todo es ponerlo en contexto. Nadie discute que son dos grandes jugadores. Y cómo pones en contexto las dos copas o los dos entrenadores que dirigieron esas copas con estilos totalmente distintos. Seguramente lo habrás estudiado. César Luis Menotti o el doctor Bilardo. ¿Qué fútbol te gusta más? Si tengo que elegir, el de Menotti. El de Menotti. Yo tengo que elegir el de Menotti. Sos creativo, entonces. Sí, yo soy bielcista de toda la vida. De hecho, no puedo entender cómo todavía no lo volvimos a llamar a Biel. Lo que pasa es que siguen con esa famada de que no, y se quedó afuera en primera ronda. Le puede pasar a cualquier. Bien. Y de los actuales, ¿en qué lugar pones a Gallardo? ¿Es el mejor técnico del fútbol argentino? Y por cómo hace jugar a River, sí. No sé si es el mejor. Yo creo que es el que ha demostrado más capacidad de rearmarse y de readaptarse a las situaciones. River es un club que se le va desarmando, desarmando, y saca jugadores inferiores con un proceso de formación impecable, porque los tiran la cancha y les rindan. Pero, si es por eso, sí. Después, sí, hay muy buenos técnicos. Ayer, el partido de la selección, el Toto Berizo tiene el 10% de la capacidad de armar un plantel con Paraguay, y le hizo partido. Le hizo partido. ¿Y cómo lo viste ese partido? Feo. 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 Perdí 75 minutos de tiempo. Sí. Porque Argentina jugó los primeros 15 a un ritmo que no pudo sostener. Sí. Y después los otros 75 minutos estuvieron de más. Ahora, ¿ganaste algo? ¿Ganaste presión? ¿Ganaste bronca? ¿Ganaste...? No, presión y bronca no. Yo, presión y bronca cuando veo que no llevo a fin de mes. Muy bien. O que mi nena quiere algo y no se lo puedo dar. No, presión y... Con la selección no. Bien. No, hay que empezar a analizar el fútbol en el lugar que corresponde. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama esa bella heredera? ¿Cómo se llama la niña? No, Isabela. ¿Le gusta el fútbol, Isabela? Muchísimo. ¿De qué cuadro es? Esa es una discusión, es una pelea. Ah, ¿un problema con la mamá? Es una pelea. No, es hincha de River. Ah. Es hincha de River. ¿Y el papá también no? No, yo soy hincha de San Lorenzo, pero me pasa esto, no fanatizo por el fútbol. Está bien, está bien. Entonces, ¿quiere ser de River que sea de River? ¿Quiere ser de San Lorenzo que sea de San Lorenzo? ¿Quiere ser de Huracán? ¿Qué sea de Huracán? ¿Ah, sí, también eso? Uh, muy amplio, muy amplio es lo tuyo, muy abierto. Pero la quiero criar libre. Que sea feliz, claro. Que sea feliz. Si la hace feliz ser de Huracán, que sea de Huracán. Si aparte después va a venir un novio o una novia, no sé, que va a ser hincha de un club y se va a terminar transformando. Claro, sí. Entonces, ¿para qué voy a renegar? Eh, Nahuelito querido, te agradecemos mucho este tiempo. Y hablando de ser feliz, ¿só feliz hoy en Cadu? Sí, sin duda. Sin duda, la estoy pasando bárbaro. Es una ciudad de lo que me tocó vivir a mí, tranquila, hermosa. Nadie te molesta. Nada, la verdad que con el estilo de vida que tenemos nosotros, bárbaro. Y en el club me están tratando 100 puntos. Me encontré con un grupo bárbaro. Así que la verdad que la estoy pasando 100 puntos. Pero la verdad, 100 puntos. Muy bien. Es muy lindo eso. Que te sientas bien, a gusto, en nuestra ciudad, vistiendo esos colores. Ahí te estamos viendo con la camiseta que debutaron, con la imagen de Diego Maradona. Y realmente nos pone, nos emociona mucho. Te va a saludar alguien que dice que te conoce. ¿Estás feliz? ¿Lo conociste? Está conmigo. ¿Con quién está? ¿Cómo está, Nau? Hola, Tante, querido. ¿Todo bien, crack? Estás feliz, estás feliz porque me ve a mí todos los días, viste, ahí jodemos. Ah, sí. Se encuentran en los entrenamientos. Bueno, Yanis quería saludarte también. Obviamente te admira, te respeta. ¿Dice que aprende? Dice que aprende. Vamos a ver. Y sí, sí, algo que siempre aprende. Si no aprendes. ¿Cuántos años tenés en primera? En primera, y yo debuté en 2009, 2010. 2009, 2010. O sea que tenés 12 años ya. Y más o menos 12 años de carrera. Bien, bien. Bueno, ¿algún consejo para darle acá al que dice ser colega? Yo sé, ya se los di. No se los voy a dar al aire. Ah, bueno, bueno, bueno. Porque siempre va el consejo con una cargada. Ah, sí, se dan los consejos. Claro, y porque si vos le decís todo serio a los pibes de hoy, viste, se enojan, se ofenden. Claro, hay que decírselo en chiste. A los chicos de hoy, que ya saben todo. ¿Se le acepta un consejo en chiste a Zika o no? Obvio, obvio, siempre. De cualquiera que venga, sepa más que uno. Siempre, siempre se acepta un consejo. Obviamente, así se aprende. Lo primero que tienen que hacer es inflar los cuadrices. Ah, sí. Eso ya lo tengo bien claro. Ya me lo dijo un par de veces. Y un jugador que mete como mete Nahuel sin cuadrices, ¿qué hace? Y claro, sí. Nahuel, la última. Agradeciéndote que nos hayas atendido. Como jugador de fútbol, como papá apasionado de esa hermosa beba que tenés, la que querés ver feliz. Después que pase la pandemia, ¿cómo será la persona, el ser humano, los dirigentes, los futbolistas, la humanidad? ¿Cómo te imaginás, post-pandemia, que seremos? Espero, espero que un poquito mejor. Espero que con un poquito más de empatía. Que nos ayudemos entre nosotros. Que no... Basta de eso de no, que si le tenés que pisar la cabeza, pisársela. Eso no existe más, no va más. Porque ese tipo de pensamiento nos trajo hasta acá. Entonces, tenemos la oportunidad de que el universo, la tierra, el de arriba, cada uno que crea lo que crea, nos puso en este contexto para intentar cambiar. Bueno, intentemos salir mejores. Bien. Muy linda, muy linda palabra. Yani, ¿cómo le dirías feliz día a SICA? Sí, yo siendo compañero, feliz día, pelado, te quiero mucho. Muy bien. La gente atrás del pelado es otra palabra, pero... Sí, pero acá no se puede decir al aire. Pelado botón, no. Sí, no. No, no, un poquito más subida de tono. Ah, más subida de tono no podemos, estamos al aire ahora y están los menores escuchando. Por eso, por eso, dejémoslo ahí. Gracias, Tanque, querido. Feliz día para vos también. Ahí está, justamente te iba a decir cómo le desearías feliz día a vos, Nabuela, a Yanic. Y a todos los colegas, va. A ver, si le tengo feliz día al Tanque, le voy a decir feliz día cuando vuelva a jugar. Claro. Exacto. Que se reponga rápido. Claro, ¿hasta cuándo es? Dale. Pero nada, le desearía feliz día para todos. Y nada, a disfrutarlo. Hoy tenemos la posibilidad de jugar, así que nada más lindo que pasar el día de futbolista jugando dentro de una cancha. Exactamente, igual. Y clavá otro como el otro día, dejá de joder. Regalarnos hoy uno igual. Para que nadie diga, eh, fue de casualidad, no lo hace, ni pateando mil veces más. Demostrar y claválo en el otro palo hoy. Ah, si hago uno hoy van a decir, fue coincidencia. Gracias, Abuel, ha sido un gustazo saludarte y en tu nombre, charlar con vos y en tu nombre, saludar a todos los futbolistas argentinos. Esta raza que tenemos acá de futbolistas que dan vuelta el mundo y que sorprenden y son admirados por, hasta inclusive por los adversarios, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Somos, somos personas que todos los fines de semana tenemos un montón de gente viéndonos, esperando a ver qué vamos a hacer. Así que nada, te agradezco, te agradezco muchísimo la nota. Gracias por estos minutos, gracias al tanque por haberse animado a saludarme al aire. Y nada, les mando un abrazo gigante y les mando un beso enorme. Gracias. 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 Gracias.